...con mi manera de ver, promover y acompañar el desarrollo de ella. Feria Franca. Impulsaré la constitución de una feria franca de productos artesanales, de productores locales que permita acercar a productores y consumidores con los beneficios de la carrera para todos. Estamos trabajando para que la feria franca junta con todos los requisitos de edad de orden croma cológicamente para que queremos garantizar la seguridad pública. Cooperativa. Me propongo impulsar la creación de una cooperativa de productores de queso sábado, evite el aprovechamiento de capitales de la Argentina que vienen de acuerdo, compran a precio vil, el trabajo de los productores, y después ofrecen la compra de los supermercados a precios exorbitantes. También promoveré la constitución de una cooperativa que le tiene a los trabajadores que manipulan los residuos domiciliarios, así que sea esa cooperativa la que comercialice directamente los materiales reciclados. Por último, impulsaré la creación de una cooperativa de crédito social que contará con la participación de la Caja Municipal de Filiación y Invención y que le garantice a esto una responsabilidad importante de sus fondos a la parte que facilite el acceso al crédito social y al productivo a quienes hoy lo necesitan para desarrollarse. Consejo de los Deportes. Repetiré, ha integrado el Consejo de Durante, un proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Municipal del Deporte, que contará con un fondo especial del deporte, que estará integrado de una forma amplia y democrática, y que tendrá como objetivo la determinación de las metas y objetivos del deporte para nuestra ciudad y la ejecución de estas políticas para alcanzar, teniendo como protagonistas a los tres actores del deporte aliado, los dos lunes y el deporte municipal. Área de Defensa Civil. La lluvia ha caído en nuestra ciudad el día de ayer y todas las consecuencias que acabó me han convencido de adoptar una decisión que venía militando hace tiempo. Voy a promover la creación de una área de defensa civil municipal, no para que realice el trabajo de exigencia social y de gestión de promoción social, sino para que actúe como ámbito de coordinación que los trabajos se realizan en situaciones de emergencia, tanto las distintas áreas del municipio como los demás organismos e instituciones con presencia en nuestra ciudad. Asimismo, pretendo que el área de defensa civil repite a los vecinos a través de distintos talleres y capacitaciones las herramientas adecuadas para la actuación ante las consecuencias que se puedan presentar sean listas naturales o productos de arquitecto. Banca del Pueblo. El INCRE también ha integrado el concepto de grandes proyectos de ordenanza de creación de la banca del pueblo con el objeto de que los vialenses tengan la oportunidad de ser escuchados, de presentar proyectos de armar idea cero, entendiendo a los diálogos, al consenso, a los acuerdos con formas fundamentales de la convivencia civilizada, respetando nuestras naturales diferencias que los consideran los cientos que los unen un destino o no. Para finalizar, deseo, si me permite, hacer una pequeña aclaración. En mi discurso de asunción, concretamente el 10 de diciembre de 2011, yo tuve unas clases que sé, y sé por los medios o por terceras personas que algunos concejales que llegó a manifestar por ahí que se refiero a hablar de la vida. Me refiero concretamente cuando dije paro de la rueda. Yo quiero aclararles que cuando lo dije mi intención quizás no fue tomado así, pero mi intención fue decirlo al conjunto de la sociedad del pueblo. No necesariamente se debe ser concejal para que esto ocurra. De hecho, a mí me sobra experiencias que acompañé durante los ocho años de gestión a la doctora del mundo en la función de secretario de gobierno y tuve experiencias que no fueron concretamente procedibles quienes procedieron a ese hecho, sino que fueron todos los tipos de organizaciones civiles, gremiales, sindicales. Hubo momentos que no solo fueron paro de la rueda maquinaria, como la rueda de la fiscalidad donde no se estaba centrada con el problema nacional y no local. Por eso, me referí a estas cuestiones y no concretamente y en particular en el momento de la fiscalía. Si alguno por ahí se sintió perdido lo que yo le he pedido, lo que ofrezco mi sincera el fin de la semana. Aplausos. 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 Por otro lado, aprovechando este momento, yo invito a todos los concejales, cuando digo a todos, a todos para trabajar con nosotros para ser un más comunado por eso miren, por la nación argentina o la nación argentina está atravesando momentos muy especiales muy valables y muy aprovechables y esto se lo digo de corazón nosotros no podemos de ninguna manera desaprovechar de ninguna manera no, 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 no pasan estas versiones de nuestro país que sobran los sueños no encontrarán en mí ningún que en mí un adversario, mucho menos un enemigo que en el despacho o la puerta de mi despacho permanecerá siempre abierta para recibir y encontrarán en mí una persona dispuesta dispuesta al diario a cambiar ideas a buscar el consenso y aún en el disenso porque muchas veces hasta en el disenso se le puede sacar por el hecho yo creo que el pueblo nuestra ciudad nuestra querida ciudad de Viale espera mucho de ustedes y mucho de mí mucho de mí y mucho de ustedes yo creo que también lo dije en ese discurso el día de diciembre yo no quiero nada por mí nunca lo quise no me interesa los que abuelen ni los que hacen eso sí soy un perviente defensor de mi cuerpo soy un fanático de mi ciudad mis sueños pasan porque Viale sea el mejor pueblo la mejor ciudad de toda la zona y quiero compartir este sueño con todos ustedes aplausos